SANGUCHE Soy Francisco Acecas, conocido como MC GANS Estoy acá en el estudio y estamos a punto de entrar a hacer la entrevista y cantar un par de temitas Saludos Ahí estábamos escuchando a MC GANS o Francisco Acecas ¿Cómo MC GANS? ¿Así te llaman? Me llaman MC GANS, Gansúa, Francisco Acecas, Joaquín En sí, la definición es maestro de ceremonia Que vendría a ser el que dirige el show, el que maneja el micrófono, el animador Pero a lo largo de los años se fue derivando al rapero en sí El que rapea, el que hace letras, el que improvisa Cuando ponele un rapero, te dice algo a vos Vos en la respuesta usás lo que te dijo y lo das vuelta Y ahí demostrás la calidad de improvisador y que no es tan adescrito y que es todo en el momento realmente Y si yo tengo que elegir hoy en día si quiero ir a un evento a competir O si quiero ir a un evento donde se va a hacer una reunión y va a haber un montón de raperos que van a rapear todos Prefiero ir al que va a haber unión Bueno, hace un micrófono abierto aquí Has traído unas pistas y queremos escucharte en vivo Me van a escuchar en vivo entonces Mejor rezale a la virgen porque estos pibes nos fingen En mi escritorio 15 latas forro un mixer Cuando empiezo no hay nadie que me eclipse No me vas a alcanzar, ni siquiera con ginseng Rompo las reglas, no van a poder medirse Ustedes no ven llegar, nosotros los ve morirse Grafiteros se miden por su foto en el flicker La mueves en la calle, ni hace falta que lo explique Trenes, subtes, bondi, techos, mioncas, combis Busco paredes como cerebros, un zombie Homie, que esto es mucho más que un hobby Olvídate, si querés ver quién es menos vos Fíjate, más real que el MMA en la jaula Sin querer les doy escuela, mis grafitis son el aula Los profesores son todos los de mi banda Te van a hacer la cruz si vos quemas la yarda Sabe lo guacho que así es la movida Voy con mi crew pintando calles y avenidas Lo hago porque soy adicto a la adrenalina Pero en cambio vos pintás para ganarte un par de minas Tal vez lo entiendas después de varias misiones O capas cuando caduques mil marcadores Cuando estornudes de muchos colores O cuando tengas tu nombre en los vagones Cuando sean tus putas estos tubos de aerosoles Si o me mejor que no la acotes hasta entonces Sabe lo guacho que así es la movida En mi escritorio quince latas Porro mixer Sabe lo guacho que así es la movida En mi escritorio quince latas Tengo monje negro en las venas Salgo por la city sin saber lo que me espera Hoy no me frenan ni los mulos ni sirenas Con un par de porros voy vaciando quince latas llenas Manchas de tintas en mi ropa más bella Mi spot en las vías un hotel cinco estrellas Quiere imitarme a ver si aquí mi huella Soy piloto kamikaze en un avión que se estrella Un pibe muy real se queda en careta Grafiteros me compiten Los pisteos están muletas Así es la movida Sabe lo guacho que así es la movida Quince latas Quince latas Quince latas Quince latas Porro mixer MC Gans En el aire Desde FM la tribu 88.7 SCW El aire Nом El aire Ed Olom El aire El aire ¡Gracias!